Muy bien, estamos de regreso en ampliación de noticias y vamos a seguir muy de cerca como lo hemos estado haciendo en los últimos días todo el conteo de votos en los Estados Unidos. Decíamos al principio que es la primera vez, la verdad que en la historia estadounidense que un presidente en funciones desde la Casa Blanca aparece y dice desconocer el conteo de votos y señala además que habría un presunto fraude sin mostrar algún indicio de lo que afirma. Sin embargo, todo esto tiene repercusiones, porque también en el Perú, no solamente por la expectativa que genera, sino por razones netamente económicas. Estamos con Matilde Maciel, cofundador y CEO de la Casa de Cambio Online, Red Tea, y es justamente con él con quien vamos a hablar de alguna de estas repercusiones que se pueden sentir que tienen que ver con el tema del valor del dólar. Cómo repercute esta situación de incertidumbre de Estados Unidos, donde todavía no se puede dar un ganador definitivo y parece que va a ser un poco un calvario llegar a esto. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor Maciel? Muy bienvenido a Ampliación de Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. A ver, hemos visto en los últimos días una subida en el cambio del precio del dólar en relación a nuestra moneda, pero, digamos, no sé si ha sido sustancial o qué se espera para las próximas semanas en este comportamiento. Sí, bueno, la realidad es que, tal cual como vos decías al principio, estamos todos sorprendidos con la actitud que tomó el presidente de Estados Unidos con respecto a los resultados, a medida que se le iba volviendo cada vez más en contra, ¿no? No obstante, ya hace meses, meses atrás, Trump había hecho comentarios de que iba a haber fraude sin ningún tipo de evidencia, tal cual como el día de hoy, pero ya, digamos que lo dijo por la duda que perdiera, sembraba la duda sobre la legitimidad del resultado. La realidad es que, por estos días, la gente está muy expectante a qué es lo que pueda llegar a suceder. Con respecto al valor del dólar, creo que, dependiendo de cómo se defina esto, que por lo que estamos escuchando seguramente será semanas, ¿no? Porque, más allá de que ahora los Estados Unidos han seguido contando votos y el resultado parece ya bastante claro que va a ser a favor de Joe Biden, la realidad es que la batalla legal pareciera que continuará por semanas. Entonces, ahí va a haber una situación de litigio que se va a prolongar. Y que se pone nervioso a los mercados, ¿no?, en general. Sí, de hecho, de hecho que, digamos, ahí hay, digamos, existían dos situaciones claras con respecto a puntualmente al valor del dólar, ¿no?, que es lo que desde la REXI seguimos muy de cerca todos los días. Y la realidad es que un gobierno republicano, un gobierno demócrata, normalmente en la historia, obviamente tiene sus diferencias, pero no sería tanto, pero en este caso la realidad es que sí, porque, bueno, se han polarizado un poco las políticas de gobierno, sobre todo desde que Trump está en el poder. Entonces, sabemos que, por ejemplo, en términos de comercio exterior, Trump es claramente mucho más proteccionista, mucho más belicoso, ¿no?, está el famoso conflicto con China, que claramente... Sí, comprendemos todo ese contexto general. Lo que queremos comprender es respecto del Perú. ¿Qué explica que el día de ayer haya bajado un poco de dólar? ¿Qué venía subiendo durante los últimos días? Sí, bueno, es que en realidad un poco lo que se ve es que, de alguna manera, el mensaje, así como yo decía recién, que es claro que Trump la estaría perdiendo en las urnas, muchos inversores ya asumen ese resultado, y eso le quita bastante presión. No obstante, la situación de incertidumbre continúa, porque la realidad es que nos sorprendemos todos los días con lo que pueda llegar a ser el presidente actual de Estados Unidos. Entonces, es como que, de a poquito, el mercado se va haciendo la idea de que los próximos cuatro años van a ser gobernados por Joe Biden, ¿no? Y eso genera un poco más de tranquilidad, porque es más predecible. No porque sea mejor ni peor, pero es más predecible. Sí, más predecible. Efectivamente, una de las características de Trump en el mundo ha sido ser impredecible, aunque era predecible que esto estuviera ocurriendo también. Le agradecemos muchísimo al señor Matías Maciel por estar con nosotros, cofundador y CEO de la Casa de Cambio Online, Rexty, por este tema, y le damos la bienvenida.